Creo que hay que transformar la relación con lo urbano, dejar de pensarlo en la metáfora biologicista, porque justamente cuando lo pensamos en esa metáfora es cuando comenzamos a todas esas personas que no entran en los ciclos de la producción a tratarlas como elementos patógenos. Y hay que pensar, insisto, en una ciudad con un etos universalista y que no excluya de antemano a las personas.